Está muy lejos ya Música Amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy, 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 sabadito amigos Así nos encontramos en el En el puerto Aquí de Cabo San Lucas Amigos en la marina Realmente, bueno ahorita todo está salido Son aproximadamente como las once y media Once y media de la mañana Ya casi para las dos amigos todavía Sigue corriendo mucho viento Mucho vientocito Ya está tranquilo Ya llovió anoche lo que tuvo que llover Yo creo que ya ahorita los restaurantes van a empezar a abrir Van a empezar a Montar sus mesitas, sus sillas Bueno de hecho acá atrás ya estamos viendo Que ya están montando Pero hay muchos restaurantes, muchas Tiendas de Souvenir que todavía Permanecen cerrados amigos, probablemente Se suponía que va a llover todo el día No sabemos Pues ahorita ya Toda la mañana estuvo bien tranquilo No ha estado lloviendo Los pronósticos es que va a llover hasta las seis de la tarde No ha llovido absolutamente nada Está mucho, muy tranquilo Y pues así se encuentra Cabo San Lucas amigos La mayoría de los locales cerrados Tiendas cerradas Restaurantes cerrados Vamos a seguir dando un pequeño recorrido Ya está tranquilo, ya pasó El problema ahora sí que es Guerrero Negro Se supone que hasta Tijuana amigos Va a llegar este huracán Aquí gracias a Dios Afortunadamente no pasó a mayores Todo fue muy tranquilo Muy, muy, muy tranquilo Está todo bien Solamente pues mucha basurita De las palmas y todo ese rollo Pero nos encontramos ahorita bien Yo creo que ya mañana dominguito Todo se Se pone normalito Las playas también Esperemos que así sea Y vamos a continuar con Con el recorrido Que ya dimos unas vueltecitas Por aquel lado Por playas grandes Por mar Todos esos lugares Están tranquilos La playa todavía Pues el oleaje Está un poco alto Ahorita vamos a ir A la playa del Médano A ver cómo está para ese lado Vámonos A ver cómo está Vámonos Vámonos A ver cómo está Vámonos A ver... Vámonos ellín Amigos así se encuentra lo que es la playa del Médano Amigos es siempre siempre recomendable Por favor no acercarse a la orilla de la playa Porque corren el riesgo de que una ola se los lleve Y puedan ahogarse Hay gente que viene de vacaciones Quiere tocar el mar Se quieren arriesgar para sentir esa agüita tan rica Tan sabrosa Pero amigos por favor no se arriesguen No se acerquen a la orilla Ya que pueden ser arrastrados por una ola Y la verdad está muy muy peligroso Esperamos amigos que las condiciones para el día de mañana domingo Ya estén mejor Ya se pueda hacer algunas que otras actividades Las actividades amigos para el área de La Paz Y la balandra y todos esos paseos Amigos eso se reanudan hasta el día lunes Para ustedes que vienen de vacaciones El día lunes se está programando que se reanudarán las actividades Igual las actividades de lo que es en la playa Probablemente sean hasta el día lunes Ya que mañana todavía va a haber mucho mucho viento Esperemos si ya amanezca un poco mejor Esperemos que así sea Y que los restaurantes y todos estos que están aquí en la playa Empiecen a reanudarse para el día lunes Así en Los Cabos amigos Ya este El huracán está en Playa en La Paz En La Paz se encuentra Hacia Loreto Loreto también Mucho cuidado allá Porque va muy fuerte para aquí al lado Loreto Ensenada Y pues Tijuana amigos Tijuana parece que también está Muy muy fuerte Amigos aquí estamos en la playa El Médano Lote 8 Más conocido como Perdón 8 Cascadas 8 Cascadas Es un estacionamiento muy grande Ahorita pues El agua se salió Se salió de Aquí a lo que es el estacionamiento El mar Sale Y aparte también Baja mucho Un arroyo Ahí que Que pues ahí se queda atorado Porque a el frente Está un banco de arena Amigos pues esto ha sido todo Esperemos si les haya gustado Amigos está corriendo mucho viento Por eso estamos Ahora si que poniéndole audio A este video Estaba super fuerte No se escuchaba muy bien Y vamos a dejarles un pedacito Para que puedan escuchar Cuanto viento estaba corriendo Muy muy fuerte No se escuchaba muy bien Y esto es todo amigos Los dejamos para que escuchen un poquito Esperemos y no sea molesto para ustedes El viento que estaba corriendo Estaba corriendo más viento Que el día de ayer Viernes Que expuestamente era cuando Iba a estar lo más fuerte amigos Hoy 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 Está súper súper fuerte El viento Continuamos Ya vieron Como está Está todo tranquilo No pasó a mayores Gracias a Dios Así que amigos Esto es todo Espero que si les haya gustado Este pequeño video Esta información Amigos Para los que llegan El día martes Miernes y jueves Amigos Yo creo que ya va a estar Todo normal Las actividades Igual si no Síganos en Instagram Ahí les vamos a seguir Mandando información Así que Aquí en los que vamos Amigos Si ya se recuperó Si ya hay estacionamiento abierto Acá de este lado Síganos Ahí les vamos a estar dando Toda toda la información Así que Espero que sean el éxito Que yo quise El éxito Nos vemos Amigos